¡Vamos! ¡Solga putas! ¡Pinches putas! ¡Pinches putas! ¡Pinches putas! ¡Pinches putas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las mujeres! ¡Cuidado con las mujeres! ¡Paco! ¡Vamos a dejar el cuerpo! ¡Paco! 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 ¡No te me separes! ¡Pero! 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 y 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 ¡Maldito! ¡Cobardes! ¡Son unos cobardes! ¡No te van a apalar! ¡No te vayan a apalar! ¡Vamos! ¡Los van a apalar! ¡Vamos! 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 ¡Señor que pase! ¡Señor que van los hermanos! ¡Está bien los de la patana! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Los amigos de Gustavo, de Gustavo, de 36 años de edad, tienen de verdad manifestarte a estas instalaciones del cuartel Heriberto Jara Corona.